y seguimos con más información con el tema del maltrato hacia la mujer está el caso del asesinato a esta chica en puerto rico y su parecido al caso de emily el departamento de justicia de puerto rico informó este lunes que el boxeador félix verdejo enfrenta tres cargos relacionados con el secuestro y el homicidio de una mujer embarazada con la que tenía una relación sentimental y le agregó un delito más por la muerte del bebé en su vientre verdejo se entregó a las autoridades la noche de este domingo la víctima que es la rodríguez de 27 años fue reportada desaparecida la mañana del jueves 29 de abril este caso ha estremecido a puerto rico y acaparado la atención de los medios de comunicación de ese país alrededor de un centenar de manifestantes se instalaron en el puente teodoro moscoso en el área desde donde se supone que el cuerpo de rodríguez ortiz estaba para protestar y mostrar su indignación por el hecho el caso hace recordar y tiene algunas semejanzas con el caso de emily peguero ocurrido en el año 2017 aquí podemos ver a la madre de la fallecida cómo está sufriendo y lo que nos puede recordar de lo que pasó aquí en nuestro san francisco de macorís con la joven emily peguero de cenoví señores un caso muy lamentable el cual nosotros hemos vivido no identificamos con ese caso claro porque emily peguero pasó así algo similar qué está pasando con esta falta de conciencia de estos jóvenes jóvenes con un futuro por delante la falta de dios en su corazón en mente y corazón amén aleluya que no leen mente vaga sendero del demonio y ese caballero no está aquí en santo domingo para usted hacer lo que usted quiera con la justicia se llama delito federal un perpetuo a pena de muerte en puerto rico por el por ese caso cualquiera de lado que quiera coger entiende qué está pasando por qué qué problema está bien problema discusión de algo le puede traer un bebé a ese caballero si tenía su esposa o algo pero no llevarte a tú quitarle la vida doble asesinato un hijo tuyo que viene dentro que son sagrados los muchachitos pues más feo que sean uno lo quiere muchísimo porque a mí la mamá mía me ama y mira qué feo soy y viene este muchacho con un futuro por delante a ponerse huevo entonces la sociedad no no es aquí que estamos matamos el mundo entero la falta de conciencia porque quizás esa muchacha engañada enamorada pues seguro me va a hablar de algo que le vamos con una situación mire si usted se sienta a pensar en el momento que ese hombre le dio el puñetazo qué pensaría esa joven porque cuando yo te apuesto a ti que cuando que fue él que le enamoró a ella entiendo si ayer a todo color de rosa deportista muy destacado de puerto rico es un boxeador ya que un boxeador con su nombre hecho exactamente una estrella entonces qué pasa que los jóvenes no acá no como se dice no captan exacto no captan la parte que arrastra la familia que ya un hermano de ese muchacho no puede seguir siendo la persona normal que es en puerto rico la madre que dijo una palabra que cuando yo la ley me dejó conmovido ya no va a ser la misma madre no va a tener no no va a tener el amor de los vecinos de nadie tiene que mudarse porque la van a señalar sin ella ser partícipe del asunto del asunto el hermano una hermana fulano tienen que tomar nueva vida porque él se la destruyó lamentablemente y eso es lo que nosotros debemos como jóvenes si usted ve que usted tiene una pareja atención flaco ponme aquí si usted atención jóvenes adultos y mayores de edad si usted no está de acuerdo no se lleva bien no se comprenden con su pareja por x o y razón usted debe si no tiene la capacidad de usted analizar de poder dejar esa pareja usted le aclama a dios señor jesús si tú crees que a mí no me conviene yo estar con esta jovencita con esta niña yo estoy dudando de ella apártala de mi camino te lo pide con fe si usted siente algo raro hay amigos desahóguese llame a fulano llame a papi juan papi juan ve yo creo que me están pegando cuernos dame un consejo villalona mira que hago usted hace cualquier cosa para que eso porque mente vaga sendero de demonios si usted se traga eso ese dolor usted se acuerda en su casa ni come ni comparte con nadie entonces viene el diablo se apodera de la mente entonces usted comete el error después que se cometió el diablo el diablo desampara lo deja solo porque usted no sabe que satanás era el mejor ángel de dios el más lindo el más hermoso y la confianza de el cielo si el perdón y la confianza cuando usted comete un error existiera satanás estuviera al lado de dios todavía claro entiende entonces debemos nosotros como la familia que no cuando se enamora se entrega me entregar me entregar está bien pero usted tiene que antes de usted casarse porque ahí es que vengo también antes de usted casarse usted debe conocer la maña de la joven claro claro entiende usted debe saber que le gusta que no está para ir al supermercado usted no puede ir a comprar a su gusto porque usted tiene una pareja no, ahora se me está enamorando no, estos muchachos no terminan estamos casados usted no sabe si le hace tamino le hace daño a él claro o si es jugo de piña que no sabe que no sabe si se le ve el avión de repente y tiene tres meses no se le ve el avión y ojo como decían aquí detrás de cámara si comparamos con lo de Emmel y lo de ella a los muchachos tanto a Marlon como a él gente con fama con familia de dinero verdad entonces la familia también tiene que ver porque en el caso de Marlon la mamá no paraba ahí ya tenía su vida de lujo y el cariño de ella le faltó y se dejó envenenar de lo que su mamá le dijo para hacerle eso a ella ¿entiendes? entonces eso hay que verlo también de otra perspectiva ahora tú como joven que está viendo maduro como decían esto llévate del lado del señor busca, analízate porque no podemos seguir con esto tú ves eso mismo compartiendo imágenes en Instagram y que no violencia contra la mujer ahorita sale él también entonces eso es lo que hay que empezar a educar desde ahora desde la casa más que está pasando en el ámbito de personas famosas gente con dinero que se está viendo claro es así usted yo siempre yo desahóguese desahogo cuando yo tengo una pena uno hace veces y ando tirando gritos que se acabó humo pero feo como adoro claro yo que fui su novio primero me dejó dando gritos porque si yo me quedo con eso adentro no entiendo que va a pasar que voy a pensar en lo malo exactamente no entiendo voy a pensar en lo malo entonces tengo que analizar bien para que no ese muchacho está muerto en vida ya perdió todo y su mamá también porque coge una fama el que no está preso coge la fama que tú eres hermano fulano ya el caso de Emily otra cosa porque cuando viene a ver el muchacho quería estar con su muchacha pero vino una presión exactamente mira tú no puedes mi nombre mi reputación mi nombre una sangre de guano sangre de guano los familiares un rico y un pobre los familiares dijeron que ella estaba embarazada y entonces que dicen los familiares que ella tuvo presiones de él para o sea para no obtener el muchacho como decimos aquí o sea exacto entonces eso así bajo presión no se puede eso tiene que ser elección entre los dos de la pareja cualquier decisión que tengan sobre el futuro sobre los hijos sobre sobre eso y también se dice que también el hombre es casado o sea o sea hay mucha igual que el caso de Emily caso este caso tiene muchísimas muchísimas similitudes también recordar que este caso Emily el caso de Emily para buscar el cuerpo fue una semana prácticamente y aquí el pueblo estuvo muy tenso en esa angustia en angustia claro en Puerto Rico en todo el país fueron cuatro días desde el jueves para acá buscando a esa joven y de verdad pues uno ve el caso y de verdad te estremece claro claro es así y esperemos en Dios que no siga sucediendo tanta barbaridad así con jóvenes que tienen todo un futuro por delante no sabe si ese hijo le va a salir pelotero a usted destacar que en Puerto Rico por las propias mujeres para que no pasaran esos casos se declaró en Puerto Rico que la violencia contra la mujer la violencia contra la mujer pues se declaró en estado de emergencia esa situación o sea eso era que el estado de Puerto Rico debía de movilizar todos los recursos para evitar que esas cosas pasaron que esas cosas pasaron al final pasó y junto con ella dos personas más dos mujeres también murieron este fin de semana esa es la situación del feminicidio se declaró se declaró